Buenas jornadas, estamos con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goni. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Mientras esa realidad existe, humana, tan humana como otras realidades, que van creciendo a diferentes niveles, no solamente económico, educativo, ni regional, ni geográfico, sino este mundo híbrido, cada vez más digital, una realidad digital, con este tsunami tecnológico, que quizás en algunas realidades esté muy lejos. Y naturalmente, cuando uno observa la experiencia de vida de la cooperativa Burgues, que estábamos mirando ahora, uno dice, bueno, ¿y qué me va a hablar Goni del tsunami digital? ¿Qué me va a hablar de un cambio civilizatorio? ¿Qué me va a hablar de una era de datos que está cambiando absolutamente todo, incluso el sistema democrático? Puede parecer lejos, pero no está. Porque hasta ahora el mundo es uno solo, y lo que ocurre en las diferentes realidades, tanto en la cooperativa Burgues, como en las esferas más adelantadas, desde el punto de vista tecnológico, en Uruguay, pero también las personas que están trabajando ahí, están teniendo una realidad digital cada vez mayor. Ayer estaba con una persona que gana un salario muy parecido al que comentaban y que había sido estafada por una plataforma, una red social. Es decir, y yo le dije, ¿por qué compras ahí? Y yo compro todo, yo compro todo por las plataformas. Entonces, ese mundo, y es lo que me habían invitado a conversar hoy, porque tenemos una cumbre en el Parlamento dentro de 20 y pocos días, una cumbre mundial, con más de 150 parlamentarios de todo el mundo, que vamos a abordar esta realidad digital, ahora liderada por la inteligencia artificial, que hizo que este cambio vertiginoso ahora sí esté transformando absolutamente todo. Y a nosotros, los parlamentarios, hay una dimensión que no podemos mirar para el costado, que es cómo está vulnerando y cómo está amenazando las bases mismas de la democracia, sea por la vía de la desinformación, la manipulación de la agenda pública, hasta incluso todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, la vulneración que es hoy, no es futuro, y que, bueno, precisamente los parlamentarios no podemos mirar para el costado, sin derechos humanos no hay democracia. ¿Y cómo se regula? Bueno, el gran tema es que hasta ahora, ese mundo digital, que yo los invito a cualquiera de los que están escuchando hoy acá, que miren cuántos tuvieron la semana pasada, que todo nos va diciendo cuántas horas por día estuvimos con el celular, no cuenta cuántos tuvimos con la computadora. Quizás muy buena parte de los que ahora estén mirando, más de la mitad del tiempo pasaron en el mundo digital, más de la mitad del tiempo despiertos, digamos, por supuesto, siete, ocho, nueve, diez horas entre el celular y la computadora. Eso lleva a que todo lo que estamos haciendo, trabajando, pensando, comerciando, comunicándonos, que es lo que hacemos los humanos, todas esas actividades, las hacemos en línea, en vía digital. Y ese mundo que sigue creciendo con transformaciones que incluso a los más veteranos como yo, hay modificación de comportamientos, ¿no? Uno cuando se levanta lo primero que hace es mirar la información, ya llena la cabeza de una cantidad de información absolutamente innecesaria y ahí ya la cabeza empieza a funcionar distinta, las actividades, la relación con tus hijos. Y aparte la educación va por lo digital. Absolutamente, ¿no? Hay diferentes... Desde chiquitos. Todas las dimensiones. Entonces, ese mundo que como era muy, muy nuevo, estaba fuera, buena parte fuera del mundo del derecho, ¿y qué hacemos con este mundo digital? ¿No? Y muchos decían, no, no hay por qué regularlo. Ahora, hace tres días, la Unión Europea, que tontos no son, y chiquitos tampoco, y allí tienen, por algo son también líderes en la civilización occidental actual, acaba de cerrar el círculo de la regulación. Primero hizo hace un par de meses la regulación de la inteligencia artificial, que parecía imposible. La hizo, la aprobó, donde establece ciertas pautas muy precisas de, no tanto regular la tecnología, sino sus efectos. ¿Por qué? Porque si una tecnología, unos efectos de tecnología, vulneran tu derecho a la libertad, tu privacidad, tu intimidad, ¿podemos seguir diciendo que es un mundo que podemos no regularlo? Entonces, ahí sí, daríamos un retroceso. A todo este tiempo, siglos y los últimos, siglo y medio, donde la defensa y la protección de los derechos humanos era la base de nuestra civilización, y el derecho, y la democracia, y los gobiernos estaban para eso, bueno, si vamos a dejar un mundo que ya, como les sacaba la cuentita, es más de la mitad de nuestros días, sin regular, y vamos a permitir que, como esta señora que me contaba ayer, sigan siendo vulneradas y sometidas a actos ilícitos, porque, naturalmente, en este mundo digital, también la actividad ilícita y los contenidos ilícitos, sea menores, sea comerciales, sea en derechos humanos, existe. Entonces, estamos tomando recién, estamos entrando en esta nueva era, también de la era digital, regulatoria, que, por supuesto, por supuesto, no podemos cometer la tontería de pretender frenar todos estos avances. No, pero aparte del tema de la regulación, yo me pongo a pensar, tú vas hablando y digo, pa, esto es muy amplio, muy macro, porque uno puede regular en distintas actividades de manera diferente también, porque uno puede hacer una regulación única, macro, que abarque todas las áreas. Pero me quedé pensando en lo político, que tú decías, la democracia, peligra la democracia. Entonces, digo, a nivel político y parlamentario específicamente, ¿cómo tendría que regularse eso en el funcionamiento? Bueno, primer paso... Porque aparte de los políticos son los primeros que salen a decirse cosas en las redes, que a veces ni siquiera se las dicen en la cara, y las dicen en las redes. Esa es la punta del iceberg, porque entre las cosas que nos estamos dando cuenta, que esta polarización que se exacerba absolutamente y está todos los incentivos a los políticos, al insulto más grande, para ver cuántos likes tenés, cuanto mayor sea el insulto, más likes tenés. Es decir, si un político busca el escenario, el escenario está en insultar de la forma más grosera posible. Entonces, ahora, eso no fue casualidad, Daniela Viviana. Es decir, eso fue... Por supuesto que no fue con una intención malvada, pero los algoritmos que estaban detrás de todas las redes sociales que hoy usamos, y son las principales, ¿qué era lo que buscaban? Bueno, buscaban la reacción, atraer la reacción, atraer que el otro se enganche y conteste. Entonces, lo que los algoritmos buscaban, sin moral, sin ética, era que los demás reaccionen, que los demás se metan en la red, que los demás estén lo más tiempo posible en la red. Eso, cuando lo mira ahora, dice uno, ah, no lo regulamos, no había que regularlo, ¿por qué regularlo? La libertad, hacemos lo que queremos. Ahora fenómeno. Ahora nos hemos transformado en una selva. Una selva sin... Entonces, las reglas, ahora nos estamos empezando a dar cuenta, y por eso digo, la Unión Europea acaba de cerrar el ciclo, Ley de Inteligencia Artificial, hace un par de meses, y hace unos días acaba de aprobar la Ley de Servicios Digitales, es decir, todas las plataformas. ¿Dónde qué les dice las plataformas? La Unión Europea, ¿no? Casi nada lo del ojo. Muchachos, o adoptan medidas serias y eficaces para controlar los contenidos ilícitos de todo tipo, no es solamente contra el abuso de menores, sino en los temas comerciales, sino es en la desinformación. Hoy, quizás ustedes leyeron un muy buen artículo en un diario de hoy, en una contratapa, donde una de las grandes plataformas no habla nada, en Canadá, no quiere hacer referencia de los incendios, de dónde están los incendios, de qué son los peligros de los incendios, hoy en Canadá. Es decir, lo que las redes teóricamente nos traían como posibilidad de la información automática, instantánea, simultánea, la red, en contra de una medida de gobierno, en huelga, contra una medida del gobierno, no permite a la población informarse de algo que les puede quitar la vida. Entonces, ese poder enorme que tienen hoy las plataformas, llegó el tiempo de decir, señores, ustedes sigan con su negocio, sigan con su actividad. Ahora, hay reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los límites? Los derechos humanos. Eso que tanto hablamos, los derechos humanos, que ahora casi que se quedan en el papel y en la teoría, la inteligencia artificial, el mundo digital, los está vulnerando. Y la democracia también, porque ¿quién arma la agenda hoy? La arma la tendencia. Totalmente. ¿Es viable esa regulación acá en Uruguay? Bueno, muy buena tu pregunta, Daniel, y por eso esta cumbre que hacemos el 25 al 27, la primer cumbre parlamentaria mundial para abordar un tema de cómo se regula, porque tampoco es tirar un proyecto como algún legislador acá tiró. Pero que es sacar un poco de cada lado y adaptarlo al país. Bueno, primero que hay que incorporar a todos. Es decir, la legislación europea y ahora los americanos, por decir los dos polos, China no necesita acordar con nadie, lo hace, punto, y lo hace. Tiene que haber todas las partes involucradas, las empresas tecnológicas, la regulación del gobierno, pero también los ciudadanos tienen que cumplir ciertas reglas para poder interactuar en las redes. Eso es lo que establece, sobre todo, la última ley, reitero, de hace unos pocos días, de servicios digitales, que nos impone a todo una serie de reglas como tenemos en el mundo físico. Es decir, yo no puedo cruzar, andar a 200, no, ciudadano, no puedo andar a 200. Yo, si quiero entrar en una plataforma e interactuar, tampoco puedo andar a 200 por seguir el símil. Entonces, creo que estamos entrando a un tema realmente muy necesario que, por supuesto, el Uruguay tiene que seguir apostando a la innovación y la innovación es clave en el mundo de hoy. Ahora, la innovación no puede ser cualquier innovación, tiene que ser una innovación responsable. Si no, no es sostenible y lejos de que la tecnología nos ayude a humanizarnos, y a un bienestar, nos va a estar animalizando, deshumanizando y eso me parece que es el gran desafío y la gran tarea a cumplir. ¿Y estamos lejos de una regulación o cerca? No, no, estamos cerca. Estamos cerca de hacer grandes regulaciones y globales, ¿no? Alguno le dice, oye, dijiste global, la soberanía. No, escuchame, si realmente estás en un mundo global como el que tenés, si realmente querés regular y no hacerlo como un saludo a la bandera, tenés que acordar a nivel de organismos internacionales cómo poner esos marcos que nos permitan usar las tecnologías que son maravillosas, pero en forma responsable para que sean en beneficio de todos nosotros y no se vuelvan en nuestra contra. Sin contar, y la dejo, se nos termina el tiempo, de ese peligro real, ese riesgo real de que, como han dicho todos los líderes tecnológicos en el Congreso americano, la inteligencia artificial, los sistemas, se vuelvan en nuestra contra al punto de terminar con nuestra existencia, porque la posibilidad hoy de estos sistemas de que riesgos biológicos, de que cualquier tipo de pandemia, por decir algo que todos los tenemos hoy muy cerca, los pueda generar cualquiera a través de estos sistemas, está muy cerca, incluso también la posibilidad de que estos sistemas se autorrepliquen, resistiendo al apagado que quiera ser el humano con consecuencias que ellos mismos dicen puede terminar, los creadores, los poderosos, esto puede terminar muy mal si no le ponemos límite. Para finalizar y otro tema le planteo, la consigna del programa de hoy es más feriados, menos feriados, ¿qué piensa usted? Yo comparto la opinión del presidente, si vamos a celebrar los días patrióticos, es decir, que recordamos las fechas patrias, entonces esos días tienen que ser dedicados a celebrar y recordar y tiene que ser en el día. Si queremos y puede ser porque ahora que se habla de bajar la hora de la jornada que es un tema muy complejo y hay que ver bien para que no se vuelva el remedio peor que la enfermedad, pero generar más días que no terminen yendo contra los trabajadores y contra la propia actividad turística, me parece que el mundo va por ahí. Muchas gracias por la visita, diputado.